de campeones, estamos por aquí campeones por este justamente haciendo un poco de publicidad en nuestras clases venga aquí llevo la publicidad y a la vez haciendo un poco de ejercicio aquí en el País Vasco recuerdate que en el País Vasco en España no está permitido andar o llevar tu bicicleta eléctrica en el metro, en el autobús, en ningún lugar de estos porque hubo un accidente en Madrid hace un año atrás que se explotó una de esas baterías en el metro y hubo hasta muerte según tengo entendido entonces tú como mirante en este país necesitas una bicicleta ya sea eléctrica o sea normal, miren como la mía yo por lo menos utilizo esta bicicleta para hacer mi publicidad en mis clases miren, hasta aquí la llevo en ese bolsito para darle mucho más visibilidad a mis clases de inglés, francés y castellano y a la vez pues disfrutar de ejercicio ir a diferentes lugares y seguir ejerciendo mi profesión de profesor y así sucesivamente así que nada, hasta allá vamos a pegar la publicidad en diferentes locutorios y en lugares similares tú como invitante en este país debe trabajar en tu plan para que tu plan trabaje para ti si no, vas a estar constantemente quejándote por lo que debería haber hecho y no existe y por lo que puedes hacer ahora y no lo haces así que cero quejas y más acción la acción cura el miedo la acción cura la preocupación la acción trae dinero, salud, amor a largo plazo, a corto y a medio, a largo plazo vamos a subir por aquí ahora ¡Gracias!